Anónimo Cantar de mi oficio Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario, lluvia en el mar Audio número 20, Cantar III Don Martino, Ediag, González, hirieronse de las lanzas Tales fueron los golpes que les crevaron a más Martín Antolines, metió mano a la espada Relumbra todo el campo, tanto es limpia, declara Diolo un golpe, de travieso el tomaba El casco de somo a par se lo echaba Las moncluras del yermo, todas se las cortaba Allá levó el almofar, fatal acofia llegaba La cofia, el almofar, todo se lo levaba Raso en los pelos de la cabeza, bien a la carne llegaba Loguno cayó en el campo, el oal suso fincaba Cuando este golpe ha pedido colada, la apreciada Vido Díaz González, que no escaparíe con el alma Volvió la rienda al caballo, por tornarse de cara Espada tiene en mano, mas no la ensayaba Es hora Martín Antolines, recibió el con la espada Un golpe dio de llano, con lo agudo no el tomaba Es hora de canté, tan grandes voces daba Valme Dios glorioso, señor curiam de esta espada El caballo a sorvienda, emesurándol de la espada Sacó el del mollón, don Martín en el campo fincaba Es hora, dijo el rey Venid vos a mi compañía Por cuanto habedes fecho Vencida habedes esta batalla Otórganselo los fideles Que dice verdadera palabra Los dos han arrancado Direvos de Muño Bustios Con Ansuor González Como se adobó Fidiencen en los escudos Unos tan grandes colpes Ansuor González Fursudo he de valor Fidió en el escudo a don Muño Bustios Tras el escudo Falzole la guarnizón En vacío fue la lanza Caen carne no el tomó Este golpe fecho Otro dio Muño Bustios Por medio de la bloca El escudo le quebrantó No el pudo guarir Falzole la guarnizón Apart le priso Canón cable el corazón Metió el por la carne adentro La lanza con el pendón De la otra part Una brasa se la echó Con él dio una tuerca De la siella Lo encamó Al tirar de la lanza En tierra lo echó Bermeso salió el ástil De la lanza Y el pendón Todos se cuedan Que ferido es Temor La lanza recompró Y sobre él Se paró Dijo Gonzalvo Ansuores No le enfirgades Por Dios Venzudo es el campo Cuando esto se acabó Dijeron los fideles Esto Odimos Nos Mandó librar el campo El buen rey Don Alfonso Las armas Que ahí rastraron Ella se las tomó Por ondrados Se parten Los del buen campeador Vencieron Estalí Grado al criador Grandes son Los pesares Por tierras De Carrión El rey A los de Miosid De noche Se los envió Que no le diesen salto Ni no viesen pavor A guisa de membrados Andan días Enoch Celos en Valencia Con Miosid Con Miosid el campeador Por malos los dejaron A Ifantes de Carrión Cumplido han el depto Que les mandó So señor Alegre foda que esto Miosid el campeador Grand es la vilpansa De Ifantes de Carrión Que buena dueña Que buena dueña escarnese Que la de esa despuos A tal le contesca O si quiere Peor Tecemos los pleitos De Ifantes de Carrión De lo que han preso Mucho han Mal sabor Fablemosnos Daqueste Que en buena hora nació Grandes son los gozos En Valencia la mayor Porque tan honrados Foron los del campeador Rizos a la barba Roy Díaz o señor Grado al rey del cielo Mis fichas Vengadas son Ahora las hallanquitas Heredades de Carrión Sin vergüenza Las casaré O aquí pese O aquí no Andidieron los pleitos Los de Navarra Y de Aragón O vieron su ayunta Con Alfonso El de León Ficieron sus casamientos Don Elvira Y Doña Sol Los primeros Foron grandes Mas aquestos Son millors A mayor hondra La casa Que lo que primero Fo Vez cual hondra Crece Al que en buena hora Nació Cuando señoras Son sus fichas De Navarra Y de Aragón Hoy los reyes De España Sus parientes Son A todos Alcanza Ondra Por el que en buena Nació Pasado Pasado es De este Sieglo Miosid De Valencia Señor El día De sincuaesma De Cristus Haya perdón Así Fagámos Nos todos Justos E pecadores Estas son las nuevas De Miosid El campeador En este lugar Se acaba Esta razón Fin de Cantar tercero La afrenta De corpes Fin de El cantar De Miosid Que ha sido Leído E interpretado Por Moisés De las eras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Y audios De iVox Y Youtube